Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ferretería VTC Mr. Ferro. Hoy queremos enseñaros cómo se colocan los distintos tipos de discos de desbrozadora en los codos de engranaje de las desbrozadoras. Es una tarea relativamente sencilla, pero hay que saber ciertas cosas para no cometer errores, ¿de acuerdo? Dentro vídeo. Bueno, podéis ver que encima de la mesa tengo distintos tipos de desbrozadora para distintos tipos de uso, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos discos tienen posición de corte, todos excepto uno, ¿vale? Entonces, el único disco que da igual, como lo coloquemos, es este. Da igual que lo coloquemos así, que lo coloquemos así. ¿Por qué? Porque la geometría de este disco es igual en las dos caras. Las tres puntas son uniformes, tiene filo por los dos lados, tiene el rebaje del filo en ambas caras. Entonces, este disco da igual que lo pongamos así, que lo pongamos así, ¿de acuerdo? Entonces, a modo de hacer las cosas correctas, bueno, pues aquí tienes el sentido de giro, lo colocaríamos así y ya está, ¿vale? Cuando se vaya la pintura y no sepamos qué lado es cuál, pues da igual, porque este disco da igual que lo pongas así, que así, ¿de acuerdo? Entonces, con el resto de los discos que tenemos encima de la mesa, bueno, pues mira, tenemos los de zarzas, ¿vale? Tenemos uno de tres puntas, uno de dos y uno de ocho puntas. Todos estos discos tienen que trabajar con las puntas hacia abajo, porque el sentido de estos discos es triturar la zarza de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, estos discos se colocan así, ¿de acuerdo? Luego, tenemos un disco de tres puntas cerrado y un disco de vidia, ¿vale? Estos discos, bueno, pues es bastante obvio, ¿vale? Pues que tienen que trabajar en el sentido que trabajan los dientes de vidia para cortar, ¿vale? Entonces, este disco, si lo ponemos del revés, pues no cortaría, sería imposible que cortase, ¿vale? Con respecto a este disco de tres puntas cerrado, bueno, pues si la máquina gira en este sentido, pues obviamente la curva del dentado tiene que trabajar así. Si lo colocásemos así, no haríamos más que dar golpes, ¿vale? Y no cortaríamos nada, ¿de acuerdo? Venga, pues ahora vamos a ver cómo se colocan los distintos tipos de disco en los cabezales. Vale, existen codos de desbrozadora con eje de 20 y eje de 25,4, ¿vale? La ventaja de los discos Avalon es que todos se suministran con un anillo reductor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogeríamos un cabezal de 25,4. Lo tendríamos aquí. Quitaríamos la tuerca, la cazoleta, el plato de presión. Y, bueno, pues podríamos coger, por ejemplo, pues este cabezal, o sea, este disco. Lo colocaríamos bien centrado, ahí asentado, en el eje de 25,4. Si lo colocamos así, mal, ¿vale? Entonces, lo colocaríamos, pondríamos el plato de presión, pondríamos la cazoleta, pondríamos la tuerca. Vale, la ventaja de este codo de engranaje es que tiene botón de bloqueo. Lo tengo ya bloqueado, ¿vale? Y, bueno, pues lo giro un poco y quedaría ya bloqueado para poder apretar sin problema, ¿vale? Antes de apretar del todo, me aseguro de que esté centrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería un disco con eje de 25,4 colocado correctamente en un codo de engranaje de una máquina que es de 25,4. Luego, este cabezal que tengo encima de la mesa es de una Stihl FS450. Bueno, pues este no tiene botón de bloqueo, tiene un pasador igual de efectivo. Meteríamos una llave, bloquearíamos, aflojaríamos la tuerca, quitaríamos tuerca, cazoleta, plato de presión y esto ya lo dejaríamos aquí, ¿vale? Vale, entonces cogeríamos un disco, por ejemplo, este de zarzas, ¿vale? Y vemos que, bueno, nos queda grande porque esto es un eje de 25,4 y esto es un eje de 20, ¿de acuerdo? Bueno, pues cogeríamos casquillo reductor, que se incluye con el disco, lo colocaríamos, buscaríamos el eje y nada, plato de presión, cazoleta, tuerca, tuerca, y bien, cogeríamos la llave, lo centraríamos, y bueno, y ya está. Bueno, pues tendríamos un codo de engranajes con eje de 20 y un disco de 25,4 colocado correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, en esto de los discos y las máquinas solo existen dos tipos de eje, eje de 20 y eje de 25,4, o sea que los discos de la marca Avalon son totalmente compatibles para cualquier máquina del mercado, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna consulta acerca de cuál es el disco más apropiado para las tareas de desgroce que tengáis que realizar, siempre podéis contactar con nosotros a través de nuestro canal o por teléfono. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros. ¡Gracias!